Dúnes por la mañana Dúnes por la mañana En Chaldi nos conocimos En Chaldi nos conocimos Y en las aulas del colegio Y en las aulas del colegio Amor eterno prometimos Amor eterno prometimos Rima que colegialita Rima que colegialita Los recuerdos noche y día Los recuerdos noche y día Seguro para olvidarte Seguro para olvidarte Ni con la muerte sería Ni con la muerte sería Cinco años de estudiante Cinco años de estudiante Juntitos felices fuimos Juntitos felices fuimos Nos dos muy enamorados Nos dos muy enamorados Como nadie nos quisimos Como nadie nos quisimos Música 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 En un corazón pitado En un corazón pitado Un recuerdo tú me diste Un recuerdo tú me diste La hora de despedirnos La hora de despedirnos Que tú misma lo escribiste Que tú misma lo escribiste Música No llores colegialita Ya no llores por favor Que con llorar no se acaban Los recuerdos y un amor No llores colegialita Ya no llores por favor Que con llorar no se acaban Los recuerdos y un amor Música Música No llores colegialita Ya no llores por favor Que con llorar no se acaban Los recuerdos y un amor No llores colegialita Ya no llores por favor Que con llorar no se acaban Los recuerdos y un amor Música 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 Música